Nathalie Bertis muestra su lujosa casa con jardín y ampla piscina junto a Jaco Eskenazi. Nathalie Bertis y Jaco Eskenazi hace varios meses que se mudaron a su gran casa, ubicado en una zona exclusiva de Lima. Desde que se mudaron Nathalie Bertis y Jaco Eskenazi no han hecho un tour house, pues seguramente la modelo espera decorar su casa para después mostrárselo a todo el mundo. La mejor amiga de Nathalie Bertis lo que se ha hecho es posar en su gran casa y aquí te contamos todo. En esta primera fotografía se puede observar como sostiene una copa de champán y se observa la fachada de su nuevo hogar junto a Jaco Eskenazi. Como se puede apreciar también, cuenta con un amplio jardín verde y con varias plantas. Pero eso no es todo, también cuenta con una amplia piscina para que sus niños puedan nadar en familia y con amigos y se estima que la casa tendría un metraje de 300 metros cuadrados. Nathalie Bertis tomó decisión sobre el bautizo de sus hijos, no quería hacerlo por imposición de la sociedad. Nathalie Bertis confirmó que tomó una importante decisión sobre sus dos hijos, Liam y Leo, esposa de Jaco Eskenazi, reveló que por fin se animó a bautizarlos por la iglesia católica. Ella no lo había hecho antes ya que no quería sentirlo como una imposición ante la sociedad. Voy a bautizar a mis bebés y la verdad es que si bien es cierto yo sí he ido al colegio católico y creo en la religión, desde que soy mamá como que siempre me ha gustado sentir las cosas y no hacerlas por imposición de la sociedad o de la misma religión. Entonces, en esta ocasión yo sentía que era el momento y que mejor que bautizarlos a los dos. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.